¿Me explicas lo de Harvard, por favor? ¿Cómo no está en tu bio de Instagram eso? Eres alumni Harvard. ¿Cómo es eso? Después de haber estudiado en la facultad, después de la segunda carrera, yo estudié Relaciones Públicas. Ya tiró, después de la facultad, segunda carrera. Vamos de a poquito, porque acá somos gente más bien más tranquila de estudios. Yo estudié mucha actuación, canto y baile, pero el resto está difícil. Primera carrera, ¿cuál fue? Relaciones Públicas. Perfecto, segunda. Administración de Empresas. Porque estabas con tiempo. No, porque siempre a la vez que yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. O sea, estudiaba a la mañana, cortaba, me tomaba el tren, hacía subte-tren y caía en Villurquiza, en la fábrica de autopartes, y ahí trabajaba a la tarde. Perfecto. Y en un momento dije, necesito algo con negociación, necesito algo más para... Y justo me llegó un mail de la facultad que nos invitaban a ciertos... A los capos, va. No, no a los capos, pero ciertas notas. Yo fui diploma de honor. Entonces ahí... Mirá. Bueno, soy re ñaña. Así de una, el tiro. Soy ñaña. Qué nivel. ¿Vos sabés a quién invitaste hoy? No, sí, lo sé, pero estoy conociendo más todavía. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Pero como que siempre te agarraban en situación para la foto, como que nunca llegabas a posar. No parece, pero estoy posando. Ahí está. Mirá lo que está. Bueno, entonces... Y ahora, y estudié negociación ahí en un workshop, un mes, súper intensivo, porque era de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente. Y dormíamos ahí, en un internado ahí. O sea, ¿viajaron o fue acá? No, yo viajé. ¡Wow! Sí, fue ahí. ¿Y qué? ¿Es como legalmente rubia? Es mucho mejor. Eso es todo lo que sé, Harvard. Mucho gusto, Fernando. Es mucho mejor. Yo no sabía, pensé que era un establecimiento y es como un barrio. Literal, es como si te dijera Biloquiza. Palermo, ok. Sí. Un barrio enorme, lleno de facultades, todas las fraternidades, hermandades y demás. Tenés una biblioteca hipergigante que te cuentan. ¿Hay libros? Que no, que no. Y fue la experiencia más... Bueno, es una experiencia muy increíble y muy loca, porque si estás estudiando en la facultad o una de las universidades más reconocidas. La más, o sea, la más... Para mí es una marca, digo, como la más cual pesada Harvard. Escúchame, pero tenés dos carreras con honores, el diploma este y después... Yo no soy nada prejuicioso, pero digo, hay algo donde saltás a la popularidad, como con este título que se dice de influencer o instagramer. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te hincha las bolas? ¿No te hincha las bolas? No, no sé. ¿No debería? ¿Por qué? No, porque aparte yo estaba trabajando en la fábrica, tenía otros trabajos al mismo tiempo, porque me encanta, me siento muy útil y me gusta la vida laboral. Y de repente empecé a hacer contenido en redes, que al principio era en Twitter, después siguió Instagram, al mismo tiempo Facebook. ¿Qué es hacer contenido? Para la gente por ahí que nos ve y que no entiende como yo hace un tiempo. Y contenido es... Todo lo que te puedas... Es difícil hasta definirlo, porque, por ejemplo, este video que estás viendo es un contenido. Vos estás haciendo piezas visuales, videos, tanto en redes, también en Twitter, lo que es, bueno, contenido escrito, literario. Hay gente que desarrolla ahí sus virtudes. Y yo lo que empatizo mucho es quizás, o el resto empatiza conmigo, no sé cómo es la dinámica, pero me atrevo a decir muchas cosas que quizás hay gente que tiene vergüenza de hacerlo. Y yo no tengo vergüenza de hacerlo y quizás eso hizo que la gente se siente identificada conmigo.